Prometer Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo De ya estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría No hay tiempo para decirte amaría